El Capitán Walsh El Capitán Walsh Atención por favor El avión supersónico Doncella 1 De construcciones aeronáuticas Catlas Aterrizará dentro de 6 minutos aproximadamente Y partirá hacia París Con los invitados al vuelo inaugural A las 3 de la tarde como está previsto El Capitán Walsh Gracias Ven por aquí, no quiero hablar con él Lyle, dijiste que hacíamos este viaje para promocionar... ¿Con Harry? No, le conozco Nunca me ha dicho nada bueno ni ha hablado nunca bien de mí Gracias, senador Gracias Lyle Te ha visto, amor, sonríe Aquí hay una cara conocida Uno de nuestros populares jugadores salido de la Universidad de Notre Dame ¿Me permite, señor? Cinco años profesional con los antes de Nueva York Luego, locutor deportivo Lyle Kingman y su encantadora esposa, Nanny Hola, Lyle Hola, ¿desde cuándo esperas la llegada de aviones? La de un avión como este es noticia Igual que lo fue tu despido de la red de emisoras ¿Qué has estado haciendo últimamente? No hemos sabido nada de ti He retrasado varias ofertas, pero ahora tengo una fabulosa A nuestro público le gustaría saber de qué se trata Lo siento, aún estoy en tratos, pero te prometo que serás el primero en saberlo Hasta la vista Ese ha sido Lyle Kingman Una oferta fabulosa Lyle, ¿no crees que se te ha visto el plumero? ¿Y qué querías que le dijera? Que estamos arruinados a ese gusano, le encantaría la noticia Haberle dicho que saldrás adelante por tu propio esfuerzo cuando llegue el momento Pero te olvidas de que ya llevo año y medio sin sueldo de ninguna clase Te abrirás camino ¿Sigues confiando en mí? Si te lo pidiera con mucho cariño ¿Te casarías conmigo? ¿Pretendes que cometa el mismo error dos veces? ¿Qué clase de tonto crees que soy? El mejor de todos Torre Aeropuerto Kennedy Doncella 1 llegando a su destino sin contratiempo Pide pista para aterrizar Conforme Doncella 1, autorizado Pista 1 derecha Viento, 340 gramos a 12 minutos Antímetro 3004 Majemos a ti Les habla Carla Stanley desde la zona de embarque Para ir describiéndoles las incidencias del histórico vuelo del Doncella 1 Después de muchas controversias y largas demoras Se ha conseguido autorización para el vuelo experimental de Nueva York a París Que intentará establecer el récord en 2 horas y 40 minutos La velocidad hoy jamás conseguida por un avión comercial Y ahora llega el Doncella 1, orgullo de nuestra nación Eso que ve ahí, Marshall Avión Es una nueva era La última para mí, sin duda alguna Bueno, Willy, vamos a recibir los aplausos Se los cedo Yo ya disfruté construyendo esa maravilla Que nos tomen unas fotos ¿Phillips? ¿Ha cargado todo tal como le dije? Señor, ya me ha hecho esa pregunta dos veces Y vuelvo a contestarle que sí Bien, pues ahora quiero que cargue usted Otro generador, otro girómetro y otros cuadromáticos ¿Entendido? Tante hágalo Ah, ese arrogante sabelotodo Me revuelve al estómago Es usted duro con él Es un buen mecánico No me gusta su forma de tratar a su equipo ¿Cómo les habla? Si hubiera aprendido a portarse como un ser humano Hace mucho tiempo que le habría ascendido Faltando pocos minutos para el embarque Vamos a presentarles a unos ganadores del concurso Que volarán a París en calidad de invitados Enhorabuena, señor ¿Usted es? Gerard Hansen Del estado de la Copa del Norte Y estoy contento de estar entre... Gracias Hola Por favor, ¿quién es usted? Dan Rodin de Massachusetts ¿Y qué le parece todo esto? ¿Está emocionada? Soy feliz Realmente feliz ¿Y usted es? Bob Connors Vamos juntos Aunque no oficialmente, somos prometidos Hacen muy buena pareja Les deseo suerte Gracias El ambiente de folgorio que reina hoy aquí en el aeropuerto Kennedy Desde luego forma parte de un acontecimiento cuidadosamente preparado Pero creo de justicia decir que la emoción es sincera Y que tanto las personas que se hallan aquí como nuestros telespectadores Sienten el orgullo de que los Estados Unidos Estén a punto de lanzar el avión comercial más veloz del mundo Potential customers should be impressed By the aircraft's 275 feet capability And also the cruising speed of nearly 2,000 miles per hour Do you have any idea how many firm orders have been booked? Uh, they didn't tell me that part But, uh, would you like to know about the interior color option? No, we'll settle for pictures Linus Ah, lo que daría por ir con usted ¿Cuánto quiere por llevarme de polizón? Tráigame otro generador Un girómetro y dos neumáticos de repuesto ¿Para qué? ¿Le di cuánto me pidió? Sé perfectamente lo que le pedí Y haga lo que le he dicho Por favor Con mucho gusto ¡Suscríbete al canal! Detergente, desengrasante, manécese con cuidado, corrosivo, volante. Mickey. Venga. Lleve un bidón de arizol a mantenimiento, por favor. Bien. ¿Qué, le gusta? ¿Quieren volvérmelo o me lo como aquí? ¿Cómo se encuentra, Marshall? En el día más importante de mi vida, ¿cómo voy a encontrarme? Sam Fairbanks. Willie Bassett. ¿Con que usted es el legendario Willie Bassett? Lo malo de ser una leyenda es que todo el mundo te cree ya muerto. Fairbanks, ¿no había sido piloto? Sí, antes los pilotaba. Ahora los compro. ¿Un comprador? Representa a un grupo de líneas sudamericanas. Han está aquí para examinar nuestro avión. Comprarán cuanto él recomiende. Ha traído el talonario de cheques porque ya casi está vendido. Tengo entendido que el Archimon tiene un buen aparato. Sí, desde luego muy bueno. Bueno, lo que pasa es que el nuestro es mejor. Oh, se equivoca. Los hay buenos y los hay mejores, pero solo hay uno inmejorable y es el que estamos viendo. Perdóneme, señor. Sí, diga. Acaba de llamar un tal doctor Thurman de la Organización Mundial de la Salud que quisiera llevar... No sé, creo que es un cultivo al Instituto Pasteur de París lo antes posible. Este es un viaje de promoción, no una misión filantrópica. Pues ahí está. Prometemos llegar a París en dos horas y cuarenta minutos. Y la mejor publicidad sería prestar a la ciencia unas alas más veloces que el viento. Además, el doctor ya está en camino. ¿Y qué hay del cultivo? ¿Es peligroso? No, dice que si el avión no lo es, tampoco el cultivo. Y yo me encargo de que hagan reportajes la prensa, la radio y la televisión. Publicidad gratis, Marshall. Sí, aparte de eso, podría ser una buena obra en el supuesto de que le interese a usted hacerlas. Está bien, acomódelo si llega a tiempo, pero el avión sale a la hora prevista. Gracias, señor. Es realmente precioso. Todos parecen preciosos cuando están en tierra. ¿Cuánto le ha puesto? Casi todo. ¿Ha comprobado usted los sistemas de inyección y de reabsorción? Sí, señor. Todo en orden. Buena suerte. Las gomas rezuman, pero eso es todo. Se gastan 250 millones de pavos y luego los cierres hidráulicos tienen fugas. Bueno, yo me despido. ¿No viene con nosotros? No, dejo los laureles para Willy. Él se queda en tierra y concede largas entrevistas. Venga, le enseñaré la cubierta de huevo. Adiós, Marshall. Bienvenidos a bordo. Aguarde un momento. Tendríamos que hacer una inclinación, darnos la mano o besárnosla. Me... Tienes un aspecto estupendo. Cuestión de hacer ejercicio, un régimen adecuado y dormir mucho. ¿Alguien por medio? No es asunto tuyo. Puede que indague sobre ti. Enseguida estoy con usted. Bueno, ya has vuelto a encumbrarte. Un nuevo empleo y... ¿Eres feliz? ¿De ordinario? No. Ahora que te estoy viendo... Sí. Menos halagos. Tuve bastante con la última vez. Como quieres, May. Pero me alegro de verte. Hank. ¿Sabes que Jim Walsh es el capitán? Le tocó en suerte, ¿eh? Tenían que poner a uno u otro. Y aquí está el cerebro de este pájaro. Todo a base de computadoras. Intenté convencerles de que no necesitábamos piloto, pero tienen un sindicato muy poderoso. Hola, Hank. Hola, capitán. Ya me han dicho que sacaste el gordo. ¿Se conocen? Fuimos casi como hermanos. Este es mi segundo, Eric Bren. Hank Cervans. He oído hablar mucho de usted. ¿Pero bien? Lo imagino. Bienvenido, señor gobernador. Gracias. Sección B. Con tan linda afición, el vuelo ya es un éxito. Que tenga un buen viaje. Señorita Coslo, bienvenida. Gracias. 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 Soy el doctor German de la Organización Mundial de la Salud. Traten esto con mucho cuidado. Ya estamos enterados, hermano. No se preocupen. Una vez que me dijeron eso, tres historiales clínicos enviados por avión a Miami y cuyo destino era Jacksonville aparecieron en Jamaica. Hermano. Descuide usted, doctor. Peligro, material vírico. ¿Me permite? Seccione. Bienvenido, por favor. Sí. ¿Te encuentras bien? Estupendamente. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, oiga. Discúlpeme. ¿Verá a él? Bueno, el señor Vernon dijo que abajo encontraría un sitio donde podría cambiarme. ¿En la cocina? Estupendo. Gracias. Me encanta. ¿Hola? Su inteligencia debe de estar en ese meneo. Cassie, tú también deberías practicarlo. Hola, soy Angela Garland. Mi superfónica. Yo el doctor Thurman. Oh, no quisiera molestarle. ¿Qué tal? Perdón, ¿me ha dicho que es usted médico? Sí, epidemiólogo. Bueno, no quisiera molestarle, pero ¿tiene usted algo para un estómago revuelto? Debe de ser a causa de la emoción. Estaba hambrienta. Siempre tengo hambre. Me comí un pepinillo y eso me da gas. A mí me pasa lo mismo con el café. A mí también. Bueno, últimamente. Nunca solía hacerme daño. Tengo un estómago de hierro, ¿sabe? Pero desde hace unas semanas, todas las mañanas me despierto con mareo. Además, he engordado una tonelada. Bueno, tal vez debería usted consultar a su médico. Lo haría. Pero estoy casi segura de lo que va a decirme. Usted también, ¿verdad? Desde luego los síntomas son evidentes. ¿De qué está embarazada? ¿Ah? Pues si el efecto es así, enhorabuena, señora Garland. Señorita, aún no estoy casada. Pero no tardaré en estarlo. ¿Qué hay, muñeca? Hola. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Oh, perdone. Lista de pasaje completa, capitán. Señoras y caballeros. La compañía de aviación Cadillac tiene el gusto de darles la bienvenida a bordo. Doncella 1 va a emprender su vuelo inaugural a París. Listo para despegar. En marcha número 1. La compañía de aviación Cadillac. Está listo. Está listo. ¿No?, la compañía de aviación Cadillac. La maña de aviación Cadillac. No hay tráfico. ¿Por qué nos harán esperar? ¿Les duele que un avión tan bonito esté larga? Los de la torre retrasan la salida para que cobremos horas extras. No quiero bromas durante el despegue. Pista libre. Gracias. Vamos a despegar. 1, 9, 8, 200, 210, 220, 230. Tren de aterrizaje. Arriba. 1, 9, 200, 220, 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 220 Roger, Maiden 1 at 450, beginning climb due 650, ¿eh? Oh, Timothy. Oh, sweetheart, I look at you, I go bananas. Okay, fine, but listen, there's something I want... What are you doing? Maybe we're 12 miles high. This could be a first. Yeah, but there's something I want to know. Yes, yes, I love you, I adore you, I tell you, there is plenty of time. Well, you remember that operation you had? Oh, Dad, yes. With that best factory? Yes, yes, you really know what that is, my darling. Well, I may not know what it is, but I know what it does. Did you have it? Well, of course I did. You heard me make the appointment. Did you keep it? Yes, sure, of course I did. Then we better tell the believe-it-or-not people, because I'm pregnant. There's a lot of that going around. Not in my district. Now, come on, don't panic. You know me, the old troubleshooter, hmm? Hmm? Well, just tell me, what are we going to do about it? Have I ever let you down? Ever? Even once? I just want to know, what are you going to do about it? I, I, listen, if it's true, and we're, I'm not saying that it isn't true, but I give you my solemn word of honor, that we will do whatever is best for both of us. Okay. ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces tú en este vuelo? El concurso. Gané el viaje. Este es Bob Connors. Señor Connors, ¿también ganador? No, voy con él. Somos novios. En ese caso diría que ha ganado el primer premio. Le felicito. Mi enhorabuena a los dos. Estoy entorpeciendo el paso. Iba a echar un vistazo. ¿Quieren tomar una copa conmigo? Le espero en el salón. Perdón. ¿Quién es ese vegestorio? Es Paul Whitley. Trabajé en su empresa. ¿El presidente de electrónica, Whitley? Hay que aprovechar la ocasión. Aceptemos la copa. Oh, no, Bob. Lo ha dicho por cortesía. ¿Y por qué ser descorteses con él? Ahora no me apetece beber nada. Tómate un café o un té. Lo que sea. Vamos. Vamos. Ese hombre puede darme una oportunidad. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le prohibieron seguir pilotando, ¿no? Sentar en la terminal, todo. Porque arriesgó sin necesidad la vida y la seguridad de los pasajeros que estaban a su cargo. No le falla tanto la memoria, señor Bassett. De lo que me acuerdo, me acuerdo con detalle. Si algún detalle se me olvida, lo olvido completamente todo. ¿Era culpable? ¿Dónde? Volaba de Los Ángeles a Atlanta. Sobre Nuevo México un pasajero sufrió un ataque cardíaco. Un ataque grave. Dije al aeropuerto más cercano que tuvieran preparada una ambulancia y aterricé. ¿Y por eso lo inhabilitaron? Las condiciones no eran óptimas. Fue un aterrizaje arriesgado. Pero no era preciso dar parte de eso. Y no lo di. Fue el capilato que me dio. Usted le conoce. Es su capitán. ¿Wolf? Oh, qué gran hojada. ¿Qué hay, Lyle? Hola, Carla. Señora Kilman, hola. Celebro verle otra vez en activo. Sigo haciendo alguna retransmisión. La semana pasada inauguré un hotel en Tucson e hice un reportaje en Edding. Para mí es usted muy bueno. Y hay mucha gente que opina lo mismo. Mis chicos siempre me dicen que les gustaría conocerle. Gracias. Me alegra saber que aquellos domingos por la tarde dejaron un buen recuerdo. Por los rumores que corren, supongo que debo felicitarle. Tengo entendido que la constructora Far West es la más importante de Arizona. Bueno, aún no hay nada definitivo. Les deseo mucha suerte. Voy a tomar un trago. Dentro de dos horas vuelvo a salir. Vía satélite. ¿Tienes una oferta? Sí. ¿No irás a aceptar eso de la inmobiliaria de Mike Helman? Se trata de un empleo muy bueno. Mike Helman no te ofrece un empleo. Quiere comprar tu reputación. Porque la suya está podrida. Tú mismo lo dijiste. He llegado a conocerle mejor. 65.000 pies, capitán. Estamos a la altitud prevista. Dije control de crucero. Fijado control de crucero. 1.7 en instrumental. Paso a 2.5. Señoras y caballeros, les habla el capitán Walsh. Si miran ustedes por las ventanillas verán algo que casi nadie más que los astronautas ha podido ver nunca. Aunque arriba el cielo aparece de color negro, el avión no obstante está a plena luz del sol. Puede decirse que nos hallamos al borde del espacio. Hay fluctuaciones en el manómetro y está bajando. Esos cierres deben de perder otra vez. Cambie al sistema secundario. Cambio al sistema hidráulico secundario. Será mejor que eche una ojeada. Sí, desde que sí. Con que si todo va bien nos casaremos en primavera. ¿La cosa ya está decidida? Muy bien, estupendo. Aunque aún hay que concertar algunos detalles, espero convencerla. Yo me dedico a ventas. Si no logro cerrar el trato en París es que no lo merezco. ¿Sabe venderse a sí mismo, Anne? Bueno, estamos aquí juntos. Eso ya indica que es un buen vendedor. Me costó. Lo creo. Trabajó conmigo tres años y no conseguí que se quedara. Lo que no comprendo, Anne, es por qué te despediste. Sinceramente, yo preferiría trabajar para usted que... No, no. Pues creo que puede usted dar gracias a que me dejó. Si no se hubiera ido de Wheatley, quizá no la habría conocido. Bueno, ¿tomamos otro trago? Capitán, soy Phillips. Creo que... Tendría usted que bajar aquí enseguida. ¿Cuál es el problema? Los cierres no resisten. ¿Puede usted reemplazarlos? En vuelo me temo que no. Habrá una solución. ¿Para eso está usted aquí? Solo hay una. Dar la vuelta y aterrizar en el aeropuerto más cercano. ¿Por una simple avería? Las normas son muy claras respecto a eso. Capitán, no olvídese de las normas. Estos cierres son defectuosos. Pueden reventar en cualquier momento. He visto muchos cierres que perdían, pero ninguno ha cedido completamente. Capitán, sé muy bien lo que digo. Soy técnico en esto y si no regresamos... Habiendo otra compañía que dentro de dos meses lanza su nuevo modelo, eso quisieran, vernos fracasar. Vamos. Capitán, oiga, si seguimos volando... Coja usted la bomba y empiece a secar todo eso. No interrumpirá nuestro viaje. ¿Entendido? Capitán, ya me ha oído a su trabajo. Control de satélite atlántico, aquí Doncella 1. Póngame en contacto por línea fija de emergencia con Marshall Cole. Hangar de la Cadlash, Kennedy, Nueva York. Lo único que Mike pretende que haga es que frecuente los clubes y que tome unas copas con los tipos acaudalados y que ruede también unos spots comerciales. Por lo cual me dará una comisión, una generosa comisión sobre los beneficios que él obtenga. Lyle es un estafador, tú y yo lo sabemos. Ningún tribunal ha podido condenarle. No te olvides de que estamos arruinados, no tenemos ni un mísero centavo. Estoy tratando de encontrar un medio de sobrevivir. Y si para que no nos perjudiquen es preciso perjudicar a alguien, lo haré. Sé que estás resentido, Lyle, pero no puedo creer que tú eres incapaz de eso. ¿Con qué no lo crees? Pues no me conoces, porque lo que he dicho es el evangelio según Lyle Kingman. ¿Será que el bombeo tiene demasiada presión? Cuando llegue a París sustituya a todo el equipo hidráulico, incluido el secundario. En el aeropuerto de Gold tendrá cuanto necesite. De acuerdo, señor. Phillips acaba de subir. Que se ponga. Señor, no sé lo que Walsh le ha dicho, pero... no lo conseguiremos. No sea estúpido. No discutan ustedes por eso. Aunque haya un escape dos veces mayor, tendrán suficiente presión. Los cierres no revientan. They are disintegrating, I'm telling you. Anybody with a pair of eyes can see that. You want to try to kill a... ¿Sonos idiotas? Despídame, pero ordena que regrese el avión. Les, pórtese como un profesional. Ese no es simplemente un vuelo de promoción. Todo nuestro futuro depende de él. Y no voy a interrumpirlo. Eso es todo. Señor Coase. Óigame, ¿no hablaría usted así? Si supiera... Ya he oído bastante. Está ahí para resolver problemas. Hágalo. ¿Me oye? ¡Desde prisa! Gallina. Tendría que estar en un hangar y no en un avión. ¿A quién esperan? ¿Al Inver? Murió. Veamos el prototipo para encontrar la causa. ¿Estás nerviosa? ¿Tanto llegó a interesarte? Es increíble. ¿Le servías té con limón en la cama? Debes confundir, Eda, con virilidad. La cuestión es que Paul Wheatley fue un hombre afectuoso y comprensivo que causó gran efecto a la mujer de quien te has enamorado. Entendido. Pero seguro que tu gran hombre tendrá algo que falla. No me obligues a defenderlo. Tendremos que arrepentirlo. Está bien, está bien, Anne. Perdona. Sírvete. No es eso lo que me apetece. Hank, tengo trabajo. Estoy de servidio. ¿Te acuerdas del hotel de Rima del Año? Cuando lleguemos a París... ¿Por qué no...? Recuerdo muchos hoteles, Hank. Hank, ese ha sido mi defecto. Que siempre me dejé convencer. Y eso es malo. Porque entonces el hombre de quien te enamoras puede levantar el vuelo y volver unos años después dispuesto a decir reanudamos, encanto. No, Hank. No es que piense menos en ti. Es que pienso más en mí. Hank, ¿qué hay, Willy? Venga. Fíjese en esa ala. ¿Qué ve usted? No veo a nada. ¿Qué tengo que ver? No hay ningún movimiento en las superficies de control. Y ya lleva así más de cinco minutos. El avión no está volando ni con el piloto automático ni manualmente. Vamos, Willy. Capitán, debe regresar inmediatamente. Vamos, Phyllis. Déjeme en paz. Oye, Capitán, los... los cierres se detienen porque hay... un detergente en el arizón y es corrosivo. ¿Qué hay qué? ¿Qué tontería? Eso es imposible. Se lo aseguro. Hay un detergente. Empiezo a creerle, Capitán. Tienen que creerme. Lo sé. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y por qué? Lo puse. Make a course correction when going home. We're not turning. Disconnect the autopilot. Autopilot disengaged. Controls are locked. We've lost all hydraulic pressure. Keep out. They're blown. Everything has shouted out. I told you, why didn't you listen? We could have been home by now. So how do we fly this thing? We don't. We're as good as dead. Why didn't you turn back? You've killed us all. Well, let me clarify something. I've built this plane. I've built it to fly. Whatever I can do to keep it flying, I'm gonna do. Bajemos a ver los desperfectos. Si cobra, quizá puede hacerle un pequeño descuento. Nunca podré olvidarlo. Fue en ese partido en el que Chal se me declaró durante el descanso. Usted marcó cuatro tantos, ¿se acuerda? Claro. Fue el domingo más grande de mi carrera. Bueno, por el ayer. Les habla el Capitán Walsh. Tenemos un problema de vuelo de orden interno. No hay motivo para alarmarse, pero le ruego a todos ustedes que vuelvan a sus asientos cuanto antes, se abrochen los cinturones y permanezcan sentados hasta nuevo aviso. Repito, no se levantos. Gracias. ¿Un problema interno? Bueno, no se preocupen, amigos. Lo que ocurre es que al Capitán se le ha caído el ojo de cristal dentro del Martini. En cuanto lo recupere, se sentirá más tranquilo y nos dejará de ambular por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Por qué lo hizo miserable por dinero? No imaginé qué pasaría esto. ¿Y por qué el Capitán no me hizo caso? Debió volver antes de que fuera tarde. Quería que mi avión volviese totalmente... Discríbete. Para ganar si vos no tuvieras los pedidos, ¿no? Voy a matarle, Will. ¡Vale! 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 Ya se ha ganado el soborno 250 pasajeros. ¿Qué vamos a decirles ahora? Yo no suponía que ocurriría esto, ¿entiendes? ¿Con qué no? La única satisfacción que tengo es que si morimos morirá con nosotros. ¿Por qué no me ascendió? Tenía que ser supervisor de producción y nada hubiese ocurrido. ¡Tenía derecho! ¡Cállese! ¿Qué pasa? Probablemente nada. Por lo que veo, ¿estás nervioso o enfadado? Quizá ambas cosas. La. No me importan nada, ni las comodidades, ni la situación social. Lo que consigues es suficiente para mí. Siempre me tienes a tu lado. Pero si te metes en ese cubo de basura de Mike Hellman, te quedará solo. Yo me iré. Te quiero demasiado para ver cómo te estropeas. Señorita. Señorita. Diga. ¿Qué sucede? ¿Por qué hemos de estar pegados al asiento? A simple precaución. No tiene por qué alarmarse. No es una respuesta. Quiero una respuesta. Señor, el capitán nos tendrá informados. Tranquilícese. ¿Has oído? Tranquilícese, como si fuera un niño. Está cumpliendo con su deber. Espero que esos también. señorita, ¿cuál es el problema? Nada importante. He de saberlo. ¿Lo están resolviendo? No se preocupe. No se preocupe. No te preocupes. Ya te lo he dicho. Eso es lo que me dijiste entonces y mira lo que ha pasado. Lo hizo a propósito. En vez de rechazarle como supervisor debimos pegarle un tiro. Aclaremos la situación. Ni compensadores, ni alerones, ni el instrumental responden. No, señor. Estamos a cero de presión hidráulica en ambos sistemas. No podemos subir, ni descender, ni virar. ¿Y en cuanto a propulsión? Los motores están bien. Podemos seguir volando mientras haya combustible. No se apuren. Les queda combustible para cinco horas. Les sacaremos del aprieto mucho antes. Déjese de promesas y empiece a buscar la solución. Bien, voy a intentarlo. Hank, agradezco tu ayuda pero eres un pasajero y has de abandonar la cabina de mando. ¿Son las normas? Si quieres que seamos amigos, llévanos a París. ¿Y cómo piensas resolver esta situación? ¿No te parece que el matrimonio podría ser una solución? Bueno, desde luego es una solución pero hay otras. Quiero decir que hay clínicas. Cientos de clínicas en todas partes especializadas en practicar... ¡No me digas esa palabra! ¡No me la digas nunca! Bueno, está bien. ¡Jamás quiero oír esa palabra! Pero es que vas a perder la línea. Y entonces adiós tu carrera. Tener un hijo puede explotearte ese tipo tan fabuloso. ¿Verdad que sí, doctor? Los niños no estropean el tipo. Esos son cuentos de viejas. ¿No es cierto, doctor Thurman? ¿Y el exceso de población? Ya hay demasiada gente en el mundo. Explíquenselo, doctor. Un momento, un momento. Quiero saber lo que dice el doctor Thurman sobre la cuestión. Bueno, creo que ya he dicho demasiado. Esto falla. Advierta al pasaje. Les habla el capitán Walsh. Debido a un contratiempo momentáneo, ruego a los pasajeros de las dos primeras filas del compartimento delantero que se trasladen a la parte de atrás inmediatamente. Las filas números uno y dos, por favor, tomen asiento en el salón de atrás. Nuestros camareros les atenderán. Gracias. Señores, ya no he ido al capitán. Filas uno y dos al salón de atrás, por favor. Solo es por poco tiempo. Gracias. Voy a averiguar lo que ocurre. Bob. Por favor, señor, vuelva a su asiento. Aparte, se quiero subir ahí. No, no puede hacerlo. ¿Nunca le han dicho que suste un marica? No es la primera vez. ¿Cómo reacciona? Prefiero no hacer caso y si no, un rodillazo en la ingle suele dar resultado. No subirá usted. ¿Seguro? Seguro. Cálmese y vuelva a su sitio. ¡Mam! ¡Mam! ¡Anda! ¡Quieto! Siéntese. A mí no me asusta. Está asustando a los pasajeros. ¡Siéntese! Vamos. Siéntese. ¿Te encuentras bien? Sí. Llevo cinco años viendo venir ese puñetazo. No, quizás seis. Reclina la cabeza. Ya funciona. Les habla el capitán Walsh. Gracias por su cooperación. Nuestro nivel de vuelo ha sido estabilizado. Sin embargo, por el momento, ruego a los pasajeros que se hallan en el salón de atrás que permanezcan allí. Gracias. ¿Cómo quedas tú tan suave el tuyo? Casi lo había olvidado. Dime, si como se dice soy un hombre que siempre tiene éxito en todo. ¿Cómo fue que te perdí? ¿Y lo que pasa es que nacimos hace tiempo? Oh, sí, claro, es posible. Cuando yo tenga ciento cuatro años, ¿cuántos tendrás tú? Ando algo flojo en matemáticas. Perdón, señorita, tendrá que volver a su asiento. Bien, Eddy, pruébalo. Preparado. Adelante. Lo has conseguido. Sella uno, conteste. Le oigo, señor. Hemos encontrado la forma de accionar las superficies de control eléctricamente. Dios les bendiga. ¿Que bajen un par de hombres? Con un cable hueso y unas grapas. Eddy va a decirles cómo deben enchufarlas. Sí, aguarden. Marshall, ese detergente es peligroso. No tienen que utilizar soplentes. Espere a que se dispersen las emanaciones. Gracias por el consejo, Willie. Walsh, adelante. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? Verás, no sé qué me ocurrió. Había estado pensando en lo vuestro y de pronto se me puso delante. Lo pasado, pasado está. Sería una estupidez malograr diez meses de relaciones por un vuelo de dos horas y media. Sigamos como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué van a hacer? Por baja 41 al hangar Candás aquí en Akumara esperando instrucciones. Aquí, Brenda. Adelante, Candás. Conecten la primera grapa al G4 del generador principal. Entendido. A ver, un momento. G4. Está ahí, en el panel de envío. Conectada a G4. Conecten la segunda grapa al solenoide S2 en el lado opuesto encima del transformador. Muy bien, vamos allá. Solenoide S2. Escuche, yo puedo ayudar. ¿Ayuda? ¿Por qué no? Está atrapado como los otros. Es el segundo a la derecha, el segundo allá abajo. Mucho cuidado. ¡Cuidado! ¡Peligro! 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 ¡Aquí doncella uno! ¡Peligro! ¡Peligro! Perdemos altura. ¡Tenemos un incendio a bordo! Cojan sus máscaras de oxígeno y aplíquenselas Vamos, vamos, casi respira Marshal Ford en el hangar de Catrash llamando a Doncello Uno ¿Te oyen? Conteste, Wolf Conteste, Doncello Uno Wolf Willy, conteste, por favor Que alguien conteste Por favor, contesten ¿Te oyen? Vamos, Wolf Marshal Ford a Doncello Uno ¿Te oyen? ¡Flau! ¡Flau! Marshal Ford llamando a Doncello Uno Conteste, Wolf Doncello Uno, Marshal Ford Esperen un momento Atención, escuchen Los pasajeros del compartimiento de proa Que vayan a la sección de cola Si no encuentran aquí suficientes máscaras de oxígeno Utilicen el sistema automático La tripulación les instruirá Bien, señores Ya han oído lo que ha dicho el capitán Todos a la parte de atrás Andando, que no es nada, amigos Solo se trata de dar un paseíto hasta la popa ¡Qué maldito! Bien, que todo el mundo siga a esta jovencita ¡Vamos! Vamos No habrá suficientes máscaras Aquí podemos respirar Pues quédate ¡Por favor, hagan algo! ¡Vamos a morir todos! ¡Hagan algo! Pártese Me estás cortando la circulación ¿Que me estás cortando la circulación? No siento ¿Qué? Frank Cervans Llamando al hangar de Catalás Ha habido una explosión a bordo Sustituyo al capitán Wolf ¿Explosión? ¿Ha habido víctimas? Probablemente Descendemos a 5.010 por minuto ¡Cáte la circulación! ¡Ahhh! ! Pártese Vuelva a su asiento y póngase la máscara Traje un cultivo biológico Sé de ver si ha sufrido daño ¿Dónde está? En la cabina de equipaje No puede entrar allí durante el vuelo Pero se lo dirá el capitán ¡Doctor! ¡Tim! Yo le cojaré Ánimo, doctor Arriba Vamos a ponerle en el asiento Ya está Ajustale el cinturón Se le pasará, doctor A tu cinturón No dejes de ser un canario ¡Vamos! ¡Démela! No dejes de ser un canario No dejes de ser un canario He enviado a los pasajeros a cola para recuperar el equilibrio. Parece que se estabiliza. ¿Cuál es la altitud? 10.010. Es poca, de todos modos. Ya no necesitan utilizar las máscaras. Dígaselo, Walsh. Les habla el Capitán Walsh. Hemos reducido nuestra actitud a 10.000 pies. Por lo tanto, pueden respirar sin las máscaras. Gracias. Ahora yo tomo el mando. Este hombre le ha salvado el avión, Capitán. ¿Lo sabe usted decir gracias? Nunca negué que fuera un buen piloto. Te doy las gracias por lo que has hecho. No hay por qué darlas. ¿Y por qué no? Un poco de gratitud. Nunca está de paz. Carla. Todo está solucionado. Ya puede respirar. Carla. Carla, míreme. Respiro normalmente. Puede dejar eso. No le hace ninguna falta. Calma. Todo ha pasado. No hay nadie herido. ¿Todos están más o menos bien? Estupendo. Estupendo. En estos viajes gratis hay que ver lo que le hace trabajar a uno. Enseguida vuelvo. ¿Qué mal he pasado? Espero que no vuelva a ocurrir. Escúchenme todos. Permítanme una reflexión sobre este pequeño aprieto. ¿Sabían que es más peligroso? ¿Sabían que es más peligroso cruzar la calle en una ciudad que atravesar el Atlántico en un avión? Se lo garantizo. Llegaremos sanos y salvos. Apuesto la vida a que lo conseguimos. Sigan sentados, señores. Todo irá bien. ¿Me prestan atención, por favor? ¿Quieren escucharme? Procuremos colaborar todos. Y no les creemos a los tripulantes del avión más complicaciones de las que ya tienen. Bien dicho, gracias. Creo que no se dan cuenta de lo urgente que es. Doctor, ha dicho que lo comprobará. Espérete un poco a que las cosas se normalicen. Caballero. Oiga, doctor. Aquí huele a hospital. ¿Alguien se va a operar de menisco? Dios mío. Hay un cultivo biológico a bordo. Un virus suspendido en cloroformos. Se habrán roto los frascos. He de ver al capitán cuanto antes. Voy con usted. Tenía razón, Willy. En teoría iba bien, pero esos hombres no debieron bajar. Iremos todos hacerles compañía en el otro punto si no logramos someter a presión hidráulica esos controles. ¿Hay algún modo de conducir el agua potable a los circuitos hidráulicos? Aunque lo hubiera, si saldría por los tubos reventados. Pero quizá nos proporcionase tres minutos de presión y pudiéramos solucionarlo. Si me dan tres minutos, conseguiré aterrizarlo. ¿Qué le parece, Marshall? Es una opción... ...razonable. Es la única. Sí, ahora el problema es cómo corregir el rumbo hasta encontrar el sitio donde podamos aterrizar. Pasando el combustible de una a la otra. Sí. Eso está bien. Háganlo. Desplazar el fugue almacenado de un depósito a otro haría virar incluso al Queen Elizabeth. Ya estudiaremos cómo traslasar el agua. Sigan en contacto. Bien. Vamos, accione las bombas para ver si podemos hacerlo, virar. El combustible que pierde la cruz. El combustible que pierde la cruz. Les habla el capitán. Me alegra poder comunicarles que hemos restablecido el control parcialmente. Así que, recuperado el rumbo, ¿correcto? Nos dirigimos a París. Gracias. Tengo que hablar con usted, capitán. Ese virus se está esparciendo ahora por todos. Suerte que solo es la gripe, doctor. Creo que no lo entiende. La gripe es una enfermedad que va desde un ligero trastorno intestinal hasta la variedad llamada de Hong Kong o Peste por Cid. Cada clase tiene sus síntomas y su índice de mortalidad. Sí, recuerdo que en 1918 uno de esos virus causó la muerte de millones de personas. Y ahora puede ocurrir otro tanto. Se declaró en Senegal y la mortalidad africana ya ha alcanzado un 30%. Por eso nos urge que intervenga el Instituto Pasteur para obtener una vacuna. ¿Cuál es el periodo de incubación? Ataca rápidamente. Algunos en una hora, otros en un día. Empieza con ulceración de garganta, seguida de fiebre alta y congestión pulmonar. Y fui yo quien le autoricé a traerlo a por. Qué ironía si eres vestido, ¿eh? ¿Qué va usted a decirles a los pasajeros? Nada. El sistema hidráulico no funciona, las posibilidades de aterrizar son del 50%. Encima no voy a enfrentarme con esterismos. Cuanto se ha dicho aquí, es confidencial. Tienes razón. Si alguien enferma no se podrá hacer nada hasta que aterricemos. Si aterrizamos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la situación? Vamos, somos profesionales. Tenemos problemas, pero se solucionarán. Hay un pequeño hotel en Ruy Madeline. ¿Cuándo lleguemos? Si llegamos, iré a la cita. Dios mío, qué tonta sigo siendo. Control de gol, control de gol. Aquí doncella 1 a 1-0-1000. Doncella 1, aquí control de gol. Manténgase a altitud 1-0-1000. De gol, anunciamos una emergencia. Solicitamos prioridad para aterrizar con equipos de socorro a la espera. Entendido, doncella 1. Tomamos nota de su comunicado. Tienen prioridad para aterrizar. Buenas suertes, señor. Perdone que se lo advierta, capitán, pero debe informarles de lo que pasa. Doncella 1 a de gol. Solicitamos situación de cuarentena. Llevamos un cultivo biológico contagioso a bordo. ¿Cuál es el motivo de la cuarentena? ¿Ese cultivo biológico no está precintado? Repito, el cultivo biológico no está precintado. No lo está, de gol. Se han roto los pasos. Tendremos que avisar a Sanidad e Inmigración y comprobar las posibilidades de cuarentena. ¿De qué naturaleza es el peligro de contagio? Gripe. Gripe del Senegal. Espere, por favor. Les habla el capitán Walsh. Estamos a la espera de autorización técnica. Les mantendremos informados. Gracias. Esos hombres merecen una medalla. Lo que la compañía se merece es un pleito. Por hoy ya tengo bastante con un combate. Lo que necesitamos es un trago. En efecto. ¿Te encuentras bien, Paul? Claro, lo que pasa es que ya debería estar en la cama. El ministro de la Santé dice que una cuarentena es imposible. Sí. Sí. Aquí Gérard. Cerca todas las pistas por precaución. Están apagando las luces. ¿Torre de control, de gol? De gol a Doncella 1. Lo siento, pero Sanidad e Inmigración dicen que no pueden aterrizar. Si ese cultivo no está precitado. Repítalo, de gol. Repítalo. Doncella 1, lo siento, pero no es asunto mío. No pueden aterrizar en De gol ni en ningún otro lugar de Francia. No podemos organizar una cuarentena con tanta rapidez. Necesitaríamos por lo menos 24 horas de preparación. Díganos a qué aeropuerto podemos ir. Haremos cuanto podamos. Sigan al escuchar. Si ellos no nos quieren, ¿quién va a querernos? Nos encontrarán una solución. Habrá algún sitio donde aislar esto. Ya está aislado aquí arriba. Con nosotros. De gol, aquí a aeropuerto de Piumicino en Roma. Informe a Doncella 1 que debido a las condiciones especiales a bordo, se les deniega la autorización para aterrizar. De gol, aquí a aeropuerto de Maracos, Madrid. La superioridad comunica que no hay tiempo suficiente para organizar una cuarentena. Doncella 1, ¿nos oye? Le oímos, de gol. Por desgracia, también ha sido denegada la autorización por Bruselas, Oslo, Amsterdam, Stuttgart y Londres. Continuaremos la búsqueda, pero le rogamos que se alejen del espacio aéreo francés inmediatamente. ¿Puede venir, doctor? Claro está. Les habla el capitán. Nos vemos imposibilitados de aterrizar en París según lo previsto. Les informaremos tan pronto otro aeropuerto nos dé autorización. No obstante, no hay motivos para alarmarse. Gracias. Doctor. ¿Qué ocurre? Alguien que no se encuentra muy bien. El que se encuentre bien del todo es que está loco. Doncella 1 a Marshall Cole. Angar Catlass, urgente, conteste Marshall. Vuelvo a llamarme en cuanto sepa algo. Aquí Marshall Cole. No va usted a creerlo, Marshall. Sí, Willy, lo creo. He estado escuchando. Quizá les de pronto buenas noticias. He conseguido que el gobierno presione a Londres. Según parece, tenemos firmado un tratado bilateral sobre aterrizajes portosos. Están dialogando ambos ministerios de sanidad. Por lo visto, tienen que admitirnos por fuerza. Estupendo. Conseguiremos que puedan descender. Descender no es el problema. Eso podemos hacerlo. Tenemos todo un océano ahí abajo. No se refiere. ¿Quiere comprar un avión? No. Pero veis todo lo que tengo por un salvavidas. Deme ese otro cojín. Una manta. ¿Le duele la garganta? ¿Tiene dificultad al tragar? Como si estuviera ardiendo. Tendrá que permanecer aquí. No se desabrigue y descanse. Tiene la gripe. ¿La gripe? Solo es eso. Escuche. Yo, una vez, vencí una pulmonía y una hepatitis al mismo tiempo. Estupendo. Su fuerte constitución es su mejor esperanza. Esperanza. ¿Le advierto que, desde que practico el golf, no voy a la iglesia? Lo que quieras. Haz. Oye. No tiene objeto que nos contagiemos. Y debemos estar detrás con los demás. Por el peso. Tú pesas más que yo. Ve. Deja que otra haga de enfermera. Si le prefieres a él, dilo francamente. Ve a dónde debes estar. Mi sitio está aquí. Cometí el error de dejarte. No pienso volver a cometerlo otra vez. ¿Cuántos años crees que me quedan para jugar un doble de tenis? Mi contorno con los que sea. Me ha tocado. Y a Paul Whitley también. Tiende a atacar a los jóvenes y a los ancianos primero. Te coge al principio y al final. A Carcatlash llamando a Doncella 1. Contesten. Aquí Doncella 1. Adelante. Escuchen. Londres cumplirá lo convenido. No les gusta, pero les aceptan. Está preparando un equipo de emergencia y un centro de cuarentena. Diríganse inmediatamente a Hidro, Londres. Conforme, señor. Estupendo. Un momento. No hay forma de poner esto en cuarentena sin medios adecuados. Si no se aísla el avión con plástico, se extenderá a la epidemia. Sin tiempo suficiente, lo que organicen será poco efectivo. No servirá para nada. No hay alternativa. Solo nos queda combustible para otras dos horas y media. A lo sumo, tres. Si aterriza en Londres, seremos responsables de provocar el contagio. Y le recuerdo, capitán, que el índice de mortalidad es de un 30%. Ya me lo dijo usted, pero las autoridades conocen nuestra situación. Ellos son los responsables de aceptarnos o no. Mi responsabilidad se limita a la gente que llevo a bordo. ¿Y si pudiéramos llegar a Senegal? ¿Qué? ¿Es donde se originó la enfermedad? Allí ya no puede hacer más daño del que ha hecho. Tal vez incluso haya remitido. Pues es verdad. Es posible que el aeropuerto de Dakar sea el único que esté en condiciones de ofrecer una adecuada cuarentena. Nuestro destino es Londres. ¿Podríamos llegar a Senegal? No lo sé, Willy, pero es muy arriesgado. La verdad es que si lo conseguimos, se da por los pelos. Olvídalo, Hank. Tengo órdenes y mi responsabilidad se limita a la compañía, al pasaje y a nadie más. ¿Y los pasajeros? ¿Es que no tienen derecho a opinar? No, señor. Quien decide, soy yo. Y ahora abandonen la cabina de mando. Aquí tendremos mucho que hacer. ¿Por qué no averigua qué opinan los pasajeros? Voy a preguntárselo. Señores, por favor. La disyuntiva es esta. Podemos elegir Londres y entonces correremos el riesgo de provocar una epidemia con una mortalidad de un 30%. Si elegimos Senegal, puede darse el caso de que no tengamos suficiente combustible. Y por lo tanto no lleguemos. Entonces, Londres. Estoy con usted, amigo. Basta con despreocuparse de cuánta gente pueda morir con tal de asegurar la propia supervivencia. No hay que sentir ninguna obligación moral para con los demás. ¿Y las ciudades que nos han rechazado no tienen también una obligación moral? No tratamos de su comportamiento, sino del nuestro. Lo que tenemos que preguntarnos es si lo único que importa en la vida es sobrevivir... ...o lo importante es cómo se sobrevive. No venga con Monsergas. Lo que nos ocurre no es por nuestra voluntad. Nadie nos dijo que había un peligro contra la salud a bordo. Somos inocentes. Y quiere convencernos de que nos sacrifiquemos gustosamente. Nadie muere gustosamente. Así que vamos a Londres. ¿De acuerdo? Sí, Londres. Londres. Yo digo Londres. Sí, Londres. Londres. Yo digo Senegal. Senegal. Londres. Senegal, donde quiera que esté. Está en el Ecuador y no es muy atractivo. Senegal. Londres. Lo siento. Senegal. Senegal. Los que hayan tomado la decisión de ir a Senegal, que levanten la mano. ¿No hay otro sitio más cercano? ¡Londres! ¡Eso está cerca! ¡Londres! ¡Londres! Senegal. Bien, entonces, Senegal. Bien, entonces, Senegal. Tal como están las cosas, tampoco iban a llevarnos a un hotel de lujo. ¿Quiénes eligen Senegal en la sección, ah? Se lo diré al capitán. ¿Dice usted que es responsable de los pasajeros? Pues los pasajeros, por tres votos a uno, se han decidido por Senegal. Es una locura. Es posible, pero los pasajeros han votado por Senegal. Les recuerdo que esto no son unas elecciones. Aquí solo cuenta un voto, el mío, y nos dirigimos a Londres. ¿No tomarás por una vez una decisión por tu cuenta? No todo ha de estar sujeto a las normas del manual de la Federación. Sé perfectamente que nunca hiciste mucho caso de esas cosas. Tiraste el manual y con ello tu carrera. Violé una de esas preciosas normas. No una, sino docenas. Hiciste un aterrizaje bajo los mínimos sin ninguna garantía de seguridad. Y en un campo de aviación tan pequeño que ni disponía de radar. Apostraste las vidas de todos a que podías aterrizar en una pista 200 metros más corta e inadecuada para un avión tan grande. ¿Continúa? Pero lo conseguí. Sí. Pero solo porque eras el mejor o el más afortunado, quizás, de todos los pilotos suicidas que jamás haya trabajado en una compañía. ¡Era un disparate! Tu decisión de aterrizar en Texas fue antiprofesional e irresponsable. Aquello nada tiene que ver con esto. ¡Claro que sí! Continúas creyendo que un piloto comercial es una especie de campeón de rodeo o un piloto de acrobacia que va por ahí haciendo exhibiciones. Si tu actitud no fue digna de un capitán cuando te echaron, tampoco lo sería ahora la mía. ¿Cuándo te darás cuenta de lo que es esto? Tienes razón, Wolf. Hice mal. Y te reproché que delataras mi mal comportamiento. Desde luego, es cierto. Arriesgué entonces las vidas de varias personas para salvar a una. Lo admito, estaba equivocado. Cometí un gravísimo error. Pero no estás a punto de cometerlo tú también. Si llevas el avión a Londres, arriesgas las vidas de toda una población solo para salvar a unos cuantos. ¡Hangar Kattach, a donde ya uno! ¡Donde esté Walsh! Aquí, Walsh, adelante. Oiga, hay mucha gente importante a bordo del avión. No quiero que se le causen molestias. Los representantes de Londres ya han tomado todas las líneas necesarias para obtener el avión de las cuantinas más pronto. ¿Entendido? ¡Over! Walsh, ¿de acuerdo? ¡Vamos, Maita 1! ¡Vamos a cambiar la carrera, sir! ¡Vamos a cambiar la carrera, ¿sí? ¡Vamos a cambiar la carrera, ¿de dónde? ¡Tacar, a la Senegal! ¡No! ¿Estás loco? ¡Sí, tal vez! ¡Vamos a ir a Londres! ¡Eso es un orden! ¡Vamos a leer! ¡Ambio! Le oigo, señor. Aquí, Doncella 1. Cierro. Gracias, Capitán. Consulte con los senegaleses qué les parece, no sea que pongan objeciones. No debería ser capitán, sino general. ¿Qué esperanzas hay, doctor? No tengo esperanzas a mano, señor. Solo aspirinas. Pocas esperanzas hay, entonces. Hay gente que responde a una pregunta, no respondiendo a esa pregunta. Yo no soy de ese modo. Tengo una respuesta esperando a una pregunta. ¿La respuesta cuál es? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres casarte conmigo? Creí que no ibas a pedirme eso. Te lo pedí una vez. Solo que entonces me falló la respuesta. Me había propuesto no llorar. Estaba rezando. He estado proponiendo un trato. Si Dios nos deja llegar, salvos y salvos, me casaré contigo. ¿Quieres prometerme otra cosa? Claro. ¿Qué pared va a pasar? ¿No es la luna de miel? ¿Quieres embarco? Control Dakar, aquí, Doncella 1. Estado del tiempo en los montes Mocolo. Atención, Doncella 1. Turbulencias de moderados a fuertes. Descensos de presión en las zonas montañosas. Vientos de todo el cuadrante. Ni un poco de tranquilidad desde que empezó este histórico viaje. El combustible se agota. Hay para 20 minutos. Solo para 10. Willy. ¿Qué vas a hacer? Necesitarán esos tres minutos de control. Deje, ya lo haré yo. No, usted debe estar pendiente de la maniobra. No soy el tipo legendario que construyó este avión, pues cada uno a lo suyo. Willy. ¿Qué? Es un estupendo aparato. Mejor. Nos va a faltar combustible. No hay llanuras antes de Dakar. De aquí a Dakar únicamente hay montañas y selva. Es mejor prevenirlos. Díselo a May. Díganse. May. prepáralos para un aterrizaje accidentado. Dios mío. Tranquila, tranquila. Bueno, todo irá bien. No ocurrirá nada. Ten confianza. Tengo un plan para después. Sea el plan que sea, la Kika está dispuesta. Tengo un plan que sea, la Kika está dispuesta. Hasta luego. Te quiero. Por si ya no tengo ocasión de decirte, estés perdonado. Sigue piratando. Por favor, quítense las gafas. Aflójense. Las corbatas y los pinturones. Coloquen una almohada en su regazo y estén prevenidos para apoyar su rostro en ella. Cuando el avión esté parado, diríjanse a la salida de emergencia más cercana. Con rapidez, pero con tranquilidad. Gracias. Dios quiera que no pase nada. Eh, cálmate, nena, cálmate. Hemos de dar ejemplo. Agotamos. Desconecta dos motores. Perderemos altitud, amigo. ¿Y dónde está ese paro? Debería estar a la derecha. Sí, pero no está. Contaña, en frente. A la mea. ¡Buen! Willy, pronto con este. ¡Pronto! ¡Y esta! Échame una mano. No lo conseguiré. ¡Sálgate ahí, Willy! ¡Willy! ¡Me oigo! ¡Fuera fuerte! ¡Lacar, doncella uno! ¡Descendemos en el desviradero de Mocolo! ¡Luzes de emergencia! ¡Nada! ¡Flash 30 grados! ¡30 grados! ¡Trende aterrizaje fuera! ¡Fuera! ¡Aviso de alarma! ¡Avisado! ¡Suerte, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me do darle a ver! ¡Que Taros! ¡cker de alarma! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Over here! ¡Gracias! ¡Willi! ¡Willi! ¡Ha tardado en venir! Bueno, ya estoy aquí. Voy a sacarle, Willi. ¡Frank! ¿Qué? ¿Cuántos se han salvado? ¡Un montón, Willi! ¡Un montón! Quisiera ser uno de ellos. Viverá aún muchos años. Ya he vivido demasiados. ¡Aguárdate! ¡Dios mío! ¡Qué bien se ha portado mi avión! Cuératelo. Descuida. He de dejar a salvo. ¿Qué quiere usted dejar a salvo, Willi? ¡Mil leyenda! ¡Dóctora! 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 ¡Angi! ¡Dios mío! 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 No hay problema en decirle a tu familia y a todos tus hermanos y todo, porque no sabemos que nos vamos a casar. No sabemos eso por cierto, ¿verdad, darling? Creo que deberíamos hablar sobre eso, eso es todo. ¡Pap! Bueno, todo se ha funcionado, ¿sabes? ¡Papá! ¡Papá, no me digas! ¿Qué te refieres a eso? Y el campeón. Perdona. Lo siento. ¿Le pasa algo, señorita Starling? Me duele la carganta. Venga. Déjame contagiado. ¿Cuál es el punto en parque de mortalidad? El de supervivencia es del 70% por lo menos. Bueno, siempre he estado dentro del 70% desde que iba a la escuela. Es confortable. Ya han instalado un hospital de cuarentena. La llevaremos allí tan pronto como podamos. ¿Hay muchos casos? Unos 14 o 15 hasta ahora. Doctor. Hicimos bien en venir aquí. Ven. No hay que amar a nuestro prójimo. La mayoría de ustedes votaron honrosamente que sí. Aun exponiendo sus vidas. Pero la vacina, ¿la desarrollará en tiempo para hacer todo esto valería? Bueno, hay muchas buenas personas en el centro de enfermedad en Atlanta todavía trabajando en ello. Y nos hemos radioado y ya han enviado una cultura para el Instituto de Pasteur. Uno de ellos va a romper. Buenas noches. Buenas noches. Tendrás que curarte pronto ese brazo para poder servir el té. ¿El té? ¿No lo toman los profesores de la universidad? Pues un entrenador de rugby es del profesorado. ¿Y qué hay de tu empleo con Mike Helm? No quiero hurgar en un cubo de basura aunque la chapa sea de oro. Es mejor que cada uno se dedique a lo suyo. Y habrá buenos muchachos en la universidad de Espirtusión. Lo que tú digas. Ya. Bueno. Doctor, ¿y esa gente que nos auxilia no se contagiará? No se puede garantizar, capitán, pero todos son voluntarios que ya se habían expuesto al virus sin consecuencia. Se pondrán en cuarentena con nosotros. ¿Le veré a usted en el hospital? En cuanto se haya evacuado el resto. Lo quemaremos todo. Terminaremos antes de que oscurezca. Haré cuanto pueda para que te devuelvan tu licencia. Suerte, Walsh. Podemos llevar a uno más. Sube tú, May. ¿Pretendes deshacerte de mí? Eso nunca más. Hay sitio para uno. No, 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 no. No, no, no.